Este es un cierrapuertas DAB-105 de Entrematic, está con un actuador de proximidad por el lado exterior. En el lado interior se ha instalado una cerradura electromagnética para retenerlo cerrado. En el switch de posiciones la cerradura electromagnética en esta posición está energizada y solamente funciona el sistema con un botón que libera el electroimán y apertura el cierrapuertas. Se ha considerado también una posición en la cual el imán no funciona y funciona el sensor para apertura. La tercera alternativa, el sensor interior funciona y el electroimán también funciona. Por proximidad se apertura la puerta con el sensor. La cuarta posibilidad es la puerta se queda abierta permanentemente. La cuarta posibilidad es el sensor interior. No. 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 No.